termina la clásica el departamento del tolima con victoria superman lópez en la categoría superior muy bien por superman la última etapa la ganó el remate colectivo el corredor de sucre joan colón sobre yo una tango atibonza y llegó el rapito ocho a un circuito aquí en la quinta de ibagué donde hacía rato no se hacía carrera y de ese el corazón justamente el departamento del tolima muy bueno por esa acción de la organización la meditación colombiana de ciclismo la liga de deportes y deportes tolima y la liga de ciclismo del departamento del tolima en damas le echa con machacó a sus rivales y ganó muy ampliamente la carrera la última etapa la ganó nicol garcía pero le dé fue la gran campeona con una ventaja realmente grande sobre la segunda y enseña meneses y después ya todas a más de 15 minutos en la clasificación general individual bonito espectáculo aquí en el departamento del tolima y se nos viene ahora la vuelta al departamento del falle del cauca que estaremos también cubriendo aquí a través del canal escarabajo ciclismo sin imitudes con la cámara de mauricio gómez desde ibagué caigo enrique rodríguez dice un abrazo para todos y que dios que dios los bendiga